No puedo dejar que me pusiera Se no se mueve No puedo dejar que me pusiera Se cantarán la voz Aleluya, Santo, Santo Es poderoso y canyoso Fue escrito, no hay otro Poderoso y canyoso Es el año sol Es el año sol Es el año sol Es el año sol El rey de Félix El verano pesa Nada resistirá La presencia y el poder El rey de Félix 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 Gracias.